Me preguntabas, bueno, ¿y qué skills están requiriendo? Especialización, que habéis dicho, conocimientos más genéricos. Mirad, en el mes de julio, la Fundación COE, junto a la Fundación CaixaBank, pusimos de manifiesto, tuvimos la suerte de que viniera la ministra de Educación, Pilar Alegría, y pusimos de manifiesto un informe que podéis consultar a través de entrevista a muchísimos responsables de recursos humanos de diferentes empresas y de siete sectores diferentes. ¿Qué cuestiones pusieron de manifiesto? La primera es que, lógicamente, todas las tendencias de la formación van a tener que incluir cuestiones como la digitalización y sostenibilidad. Bien, sabemos que aquí, en esta casa, esos ámbitos los tenemos. Todos los trabajadores tienen que trabajar las soft skills, también lo ha dicho antes Cipri. Frustración, gestión de la frustración, trabajo-equipo, liderazgo, puntualidad. Estas cuestiones, los directores y vuestras empresas que estéis aquí, cada día se demandan más. Esto va a venir de buena gente, además de tener conocimientos, porque es muy difícil, si no las aprendes, no tienes desde tu más tierra de infancia, incorporar estas soft skills. Habla de esa, precisamente, evolución que estamos notando en todos los puestos más tradicionales y en los nuevos, y la última de las cuestiones, que es lo que llaman la polivalencia especializada. Es decir, cada vez se requieren más conocimientos especializados, pero a la vez, con una visión global, polivalente. Tener visión estratégica. Es un equilibrio que a nosotros nos ha sorprendido, precisamente, que tenemos que compensar en nuestros estudios. Yo, para terminar, en este mundo de incertidumbre, de cambio, siempre digo una frase que me gusta mucho de Mario Benedetti, además de que la formación es transformación. Es que cuando pensábamos que teníamos todas las respuestas, de repente nos cambiaron las preguntas. Por un par de nada más, muchas gracias. Muchas gracias.